Ok. Bien, ¿qué entendemos entonces por, primero, numeración? Numeración es parte de la aritmética que en este caso se encarga de la correcta escritura y lectura de los números. ¿En base a qué? En base a principios fundamentales. Ok. A ver. Para esto necesitamos conocer el concepto de número, el sistema posicional de numeración, los cambios de base en los sistemas de numeración, complemento aritmético. Es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿sí? Tenemos entonces número. Un número es, pues, un ente abstracto que en este caso nos va a representar a una cantidad. Su representación simbólica es el numeral. ¿Correcto? Una cifra es el símbolo que utilizamos para la formación de numerales. Y ahora vamos a ver cuáles son los principios fundamentales, en este caso, para poder leer y escribir correctamente un número. Tenemos el principio del orden, ¿correcto? Toda cifra que conforma un numeral tiene asociado un orden y se cuenta el orden siempre de derecha a izquierda. Ahí está. Orden. Entonces, aquí tendríamos nosotros, por ejemplo, este número de tres cifras en base N. Tenemos aquí de orden 0, de orden 1, de orden 2. Como dije, el orden va de derecha a izquierda. El otro principio es el de la base. La base siempre debe ser un número entero positivo, mayor o igual a 2. La base es N. ¿Correcto? Ahí está. ¿Y qué me indica esta base? La cantidad de unidades que se requieren para formar un orden inmediato superior. El de la cifra es otro principio. Toda cifra que conforma un numeral es menor que la base. Entonces, la cifra, menores que la base. Y eso es muy importante, porque a veces con ese dato, con esa información que ya nosotros lo sabemos, podemos tener restricciones para los dígitos y saber qué valores solamente deben de tomar. ¿Ok? Observación. Bien. La primera observación me dice, no confundir el lugar de una cifra con el orden de la cifra. El lugar siempre se cuenta de izquierda a derecha. Entonces, cuando nosotros hablamos lugar, primer lugar, ¿no? Aquí se dice primer lugar, pero este es con respecto al lugar. Cifra de segundo lugar. Tercer lugar, pero este es en el lugar se cuenta así. Pero en el orden, el orden siempre es de derecha a izquierda. ¿Ya? Hay que tener cuidado, dice ahí. En toda igualdad, a mayor numeral aparente le corresponde menor base. Y a menor numeral aparente le corresponde mayor base. Ejemplo. Si tengo el número 1, 2, 4 en base K y este es igual a 4, 3 en base N. Luego entonces, ¿qué tenemos nosotros? Veamos. Obviando las bases K y N, ¿correcto? Solamente observamos los numerales 1, 2, 4, 4, 3. Aparentemente, 1, 2, 4 es mayor que 4, perdón, que 4, 3. Y por lo tanto, si este es aparentemente el mayor numeral, la base que le corresponde debe ser menor. O sea, K debe ser como menor que N. ¿Correcto? Cebolla, cebolla, cebolla. Algunos sistemas de numeración. La cebolla, la cebolla, la cebolla. Bien, el nombre del sistema de numeración va a depender de la base en la cual vamos a trabajar. Así, si estamos en base 2, el sistema de numeración se llamará binario. Las cifras que se van a utilizar en este sistema son 0 y 1. Si estamos en base 3, el sistema de numeración se llamará ternario. ¿Qué cifras se utilizan aquí? 0, 1 y 2. Si estamos en el sistema de numeración cuaternario, quiere decir entonces que la base es 4. Y las cifras que se utilizan son 0, 1, 2 y 3. Si estamos en el sistema de numeración, la base es 5. Y los dígitos que se utilizan en este caso son 0, 1, 2, 3 y 4. En el sistema de numeración, la base es 6. Y se utilizan los dígitos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, en un sistema de numeración de base n, hay que tener en cuenta que las cifras que vamos a utilizar son 0, 1, 2, 3. Y la máxima cifra es n-1. ¿Cómo se representa un numeral? Puede ser de esta forma, ABC en base n, número de 3 cifras. O dependiendo de las condiciones del problema, puede ser de esta otra forma, ABBA en base n, que corresponde a un número capicúa, ¿no? De 4 cifras. O también puede ser escrito de esta manera. Todo depende de las condiciones del problema. n-1, n-1 en base n, este es el mayor numeral de 2 cifras en base n. ¿Correcto? Entonces, simplemente como una observación, vamos a indicar lo siguiente. Tenemos por aquí, a ver, menor número de k cifras, menor número de k cifras en base n. Bien, ¿cuál sería ese menor número? Cuando el dígito de mayor orden es 1 y el resto de los dígitos, el dígito menor. Bueno, pues ahí está. Este es el menor número de k cifras. Aquí hay k cifras. ¿En qué base? En la base n. ¿Y cuál es el mayor número de k cifras? En base n. Ese mayor número sería aquel en la cual estoy utilizando la cifra máxima, ¿no? En todos sus órdenes. Es decir, n-1, n-1 y así, n-1. ¿Cuántos dígitos n-1? K dígitos. ¿En qué base? En la base n. Ahí está, ¿correcto? Bien, vamos ahora a recordar los cambios de base. ¿Y esto por qué? Porque nuestra base usual en la cual, en la que comúnmente nosotros trabajamos, es en el sistema de numeración decimal. Entonces, ojo, en el sistema de numeración decimal, por ejemplo, tengo 234, la base es 10, pero no es necesario escribir la base. ¿Por qué? Porque es el sistema que comúnmente utilizamos. O sea, lo podemos escribir así nomás, sin indicar la base, ¿no? Ya está sobreentendido que la base es 10, ¿ok? Bien, ahora, si tengo un número de 4 cifras o de 3 cifras, ¿no? O de k cifras en base n diferente a 10, y quiero saber en base 10 a qué número corresponde, entonces, ahí sí tengo que hacer un cambio de base. Para esto, tenemos que tener en cuenta que, en qué caso nos encontramos, ¿no? Para cambiar de base diferente de 10 a 10, utilizamos la descomposición polinómica. Ahí está. De base diferente de 10 a base 10. Mediante descomposición polinómica. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, 2, 3, 6 en base 7. Así se lee cuando estamos en otra base diferente a la de 10. Leemos dígito por dígito y mencionando la base indicada, ¿ok? 2, 3, 6 en base 7 a la base 10. ¿Está? Entonces, ¿cómo sería? 2 por 7 al cuadrado más 3 por 7 más 6. ¿Listo? 7 al cuadrado, 49 por 2, 98. 3 por 7 es 21 más 6. 98 más 21 más 6, eso es 125. Esta ya es la operación usual que conocemos. Entonces, luego, 2, 3, 6 en base 7, eso ¿quién es? 125. Y si tenemos un número que está en base 10 y quiero pasarlo a base diferente de 10, ¿qué tenemos? Las divisiones sucesivas para ello. Ejemplo, convertir 176 a base 6. ¿Qué hacemos en este caso? dividir entre 6 sucesivamente, 176 entre 6. Ahí está. Cociente 29, residuo 2. Ahora, cuando el cociente es mayor que la base, volvemos a dividir entre 6. Ahí está. Y en este caso sería 6 por 4, 24, para 29, 5. ¿Cómo se escribe? Así, ¿no? Del último cociente, así, contando los demás residuos, ¿no? En ese orden. Ojo, ¿cuándo paramos? Paramos cuando el cociente es menor que la base, como en este caso lo es, ¿no? 4 menor que 6, quiere decir, el proceso terminó y por lo tanto el número 176 se escribe como 4, 5, 2 en base 6. Otros casos de cambio de base. De base N a base N a base N a la K. Ojo, estos son casos particulares. Por ejemplo, si me pidieran cambiar el número, ¿ok? Vamos a ver, supongamos. 3, 2, 1, en base 5, quiero la base 6. Lo podría hacer, sí se puede hacer, pero no hay un método directo. En este caso lo podemos hacer utilizando las dos técnicas que ya conocemos. Primero, cambiamos a base 10 utilizando, ¿quién? La descomposición polinómica. ¿Cómo es la descomposición polinómica? 3 por 5 al cuadrado, ¿cierto? Más 2 por 5 más 1. Esa es la descomposición polinómica. Y ahora sí, 5 al cuadrado, 25 por 3, 75. 2 por 5 es 10, más 1. Y en este caso tendríamos 75 más 10, 85 más 1, 86. Y ahora la pasamos a base 6. Para esto dividimos sucesivamente. 86 entre 6, 6 por 1 es 6, 26 quedaría, ¿no? 6 por 4 es 24, residuo 2. Nuevamente entre 6. 6 por 2 es 12, residuo 2. Es decir, 2, 2, 2, ¿en qué base estoy? Estoy en la base 6, ¿ve? Hemos realizado entonces el cambio, pero utilizando las dos técnicas anteriores. ¿No? A ver, disculpen, aquí está. Limón, cebolla, limón, limón. Cebolla. Bien, entonces ahora lo que queremos ver es, cambios de base, si se pueden hacer de manera directa. Si se pueden hacer de manera directa, ¿en qué casos? Solo en casos particulares. Cuando cambiamos de base N a base N a la K. Es decir, cuando hay una relación de potencia entre las bases. ¿Correcto? Bien, y en este caso, ¿cómo se hace el cambio de base? Dice, si tenemos de base N a base N a la K, lo que hacemos es formar grupos, grupos de K dígitos. K dígitos de la base N y a esos K dígitos le hacemos corresponder un dígito en la base N a la K. Por ejemplo, tengo este numeral, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1 en base 3. Quiero pasarlo a base 9, pero 9 es 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué debo de hacer? Agruparlos de 2 en 2. ¿Correcto? Siempre de derecha a izquierda. Entonces, el primer grupo sería 2, 1, pero contando de derecha a izquierda, del orden, a partir del dígito de primer orden. Ahí está. Siguiente grupo, 1, 1. Siguiente grupo, 1, 0. Siguiente grupo, quedaría solo el 2, ¿no? Ahí está. De esta manera, ¿ve? Se agrupó. ¿En qué base estoy? Esto está en base 3. Y se han ido agrupando de 2 en 2, de derecha a izquierda. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Como 9 a la 1 es 3 al cuadrado, perdón, en cada uno de estos grupos, es decir, por cada dos dígitos que tenemos, vamos a hacerle corresponder un dígito. ¿En qué base? En la base 9. ¿Pero cómo obtengo ese dígito? Haciendo una descomposición polinómica. Quiere decir, entonces, ahí está. Vamos por aquí. 2, 1. En la base 3, hago una descomposición polinómica. ¿Cuánto sería? 2 por 3 más 1. 1, 1. En base 3, hago la descomposición polinómica. 1 por 3 más 1. Lo mismo aquí. 1, 0. En base 3, 1 por 3 más 0. Y esto es 2. Ahí va a ser 2 nada más, ¿no? Ahí está. ¿Ve? 2 para el primer caso. 1 por 3 más 0. 1 por 3 más 1. Y 2 por 3 más 1. Operación usual. 2, 3, 4, 7. Estos ya son los dígitos convertidos. ¿Y en qué base? En la base 9. Quiere decir, entonces, que este numeral que está en base 3, en base 9 será 2, 3, 4, 7. ¿Correcto? Ahí está. Y ahora, si tenemos de base n a la k a base n, también podemos hacer el cambio directo. Sí. Cuando hay relación de potencia, sí se puede hacer ese cambio directo. ¿OK? Cada cifra del numeral de la base n a la k la vamos a cambiar, ¿correcto? Por un grupo de k cifras. Este exponente me va a decir, por un dígito de esta base voy a cambiar a k dígitos en esta base. Para eso, ¿cómo lo voy a hacer? Con divisiones sucesivas. Ejemplo. Voy a convertir 2, 3, 4, 5 en base 8 a la base 2. ¿Hay una relación de potencia? Sí, porque 8 es 2 al cubo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por cada dígito que aparece aquí en este numeral, yo debo conseguir 3 dígitos en la base 2. ¿OK? Bien, entonces, veamos. ¿Ok? Ahí está. Mire, lo separo de uno en uno, pues. Porque por cada dígito, aquí van a aparecer 3 dígitos en la base, en la base 2. ¿Correcto? En este caso, para el número 2. A ver, vamos a ver. Para el número 2. ¿Qué debo de hacer? Divisiones sucesivas. ¿A qué base? ¿En qué base la voy a pasar? A base 2. Entonces, lo divido entre 2. 2 entre 2, 1. Residuo 0. Queda ahí. ¿Cuál sería, entonces, el dígito? 1, 0, ¿no? En ese orden. Pero hay 2 dígitos. Y acá me dice que deben ser 3. ¿Qué debo de hacer cuando esto ocurre? Ah, cuando eso ocurre, no hay problema. Lo que va a hacer usted, le agrega un 0 a la izquierda, que no le afecta. Y completa los 3 dígitos que le piden. Para el siguiente, que es 3, de manera similar. 3 entre 2, sería 2 por 1 es 2, residuo 1. Ya ahí termina. Entonces, ¿cuáles son los dígitos que les corresponden? 1, 1, ¿sí? Pero como deben ser 3 dígitos, me dice, entonces, le debo agregar aquí también un dígito 0 a la izquierda. Para el siguiente, 4. A ver, vamos ahora aquí. Del mismo modo. Con cada dígito se hace eso. ¿Ok? A ver, veamos por aquí. 4 entre 2, esto es 2 por 2, 4, residuo 0. Vuelvo a dividir entre 2, por 1 es 2, residuo 0. Aquí sí no hay necesidad de agregarle. ¿Por qué? Porque tengo los 3 dígitos, ¿no? 1, 0, 0. Ahí queda. Y para el 5, del mismo modo. ¿Ok? Ahí está. Con el dígito 5, 5 entre 2, sería 2 por 2, 4, residuo 1. Vuelvo a dividir entre 2, 2 por 1 es 2, residuo 0. Entonces, aquí para el 5 le corresponde 1, 0, 1. También son 3 dígitos. No hay necesidad de agregar ceros. ¿Ok? Ahí está, ¿ve? Para el 2, 0, aquí estamos. Perdón. Ah, al revés. Me he copiado mal, perdón. Aquí, disculpen. Yo dije, 1, 0, se copia, ¿no? Así es. 0, 1, 0. Ahí está. En el otro es 0, 1, 1. En el siguiente es 1, 0, 0. Y en el último, 1, 0, 0. 1, 0, 1. Ahí está. ¿Correcto? Bien. Y estos son los dígitos, pues, del número que ya está en base 2. Ahí está, ¿ve? Se coloca todo menos el 0 a la izquierda. No hay problema. El 0 a la izquierda no tiene valor, ¿no? Siempre colocamos con el dígito de mayor orden distinto de 0. Números capicúas. ¿A qué le llamamos número capicúa? El número cuyas cifras equidistantes de los extremos son iguales. Por ejemplo, A, B, A, un número capicúa de 3 cifras, de 4 cifras, A, B, B, A. Y esto puede, ¿no? Darse para números de 5, de 6 cifras, de 7 o de 8. Pero, ¿cuál es la condición? Que las cifras equidistantes de los extremos sean iguales. Cantidad de numerales de K cifras en base N. Tenemos A, B, C, D, y así sucesivamente hasta X en base N. Quiero saber cuántos números de K cifras tenemos nosotros en base N. Para eso, tenemos que saber la variación de este número entre el menor y el mayor, ¿no? ¿Cuántos hay? Bien, esto es siempre menor que la base elevado a la cantidad de cifras y mayor o igual que la base elevado a la cantidad de cifras menos 1, ¿no? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué razón? A ver, tenemos A, B, C, D, X, está en base N, ahí está, y aquí tenemos K cifras. Este número de K cifras siempre está entre dos valores. Siempre es mayor o igual que el menor numeral de K cifras en base N, que ya lo vimos, ¿no? 1, 0, 0, 0, ok, con K dígitos o con K cifras, ¿en dónde? En la base N, siempre. Y es menor que el mayor numeral de K cifras, pero este mayor numeral de K cifras aumentado en 1 me genera el orden inmediato superior, por eso es menor estricto. Menor estricto que el orden inmediato superior, el cual sería 1, 0, 0, 0, donde hay aquí K más un dígito, porque este es el orden inmediato superior al anterior. Ahí está. De dónde, si pasamos a base 10, 1, 0, 0, 0, con K dígitos en base N, a base 10, ¿quién sería? 1 por N elevado a la K menos 1. Menor o igual, bueno, ese es el número N, eso vamos a reemplazarlo, está en base N. Menor que, ¿quién? 1 por, y este está en base N, la base elevado a la A, como hay K más un dígito, le quito 1, sería K. Y eso es lo que se tiene aquí, pues. Entonces, todo número de K cifras en base N está entre N a la K menos 1 y menor estricto que N a la K, ¿no? Aquí es mayor o igual y aquí es menor estricto. Eso es para saber cuántos números hay. Ejemplo, si tengo A, B, C, números de tres cifras, esto está entre 10 al cuadrado, claro, la base es 10, ¿cierto? Elevado a la K vale 3, 3 menos 1, y eso es 2. Menor que 10 al cubo, ¿cierto? Claro, la base es 10, K vale 1 aquí, 3, perdón. A, B, C, D en base 5, mayor o igual que 5 a la 1 y menor que 5 al cuadrado. A, B, C, D en base 7, son cuatro dígitos, entonces será mayor o igual que 7 a la 4 menos 1, o sea 3, y menor que 7 a la cuarta. ¿Ya? Eso es para cantidad de números. Observación, mayor numeral de K cifras en base N, ya sabemos cuál es, ¿no? Ahí está. Y esto se puede escribir también de manera práctica de la siguiente manera. La base elevado a la cantidad de cifras menos 1, y esto ya es un número en base 10, por si acaso. Así, por ejemplo, 99 se puede escribir como, estoy en la base 10, ¿cuántos dígitos son? Dos, este es el mayor numeral de dos cifras en base 10. 10 al cuadrado menos 1, la base a la cantidad de cifras menos 1. Por ejemplo, 7, 7, 7, 7, el mayor numeral de cuatro dígitos en base 8, la base elevado a la cantidad de dígitos menos 1. El mayor numeral de cinco dígitos en base 4, ¿eso quién es? La base elevado a la cantidad de dígitos menos 1. Estamos usando esta propiedad. Una observación adicional, cuando tengamos restas de esta forma, B a C, A, B, C en base N menos C, B, A en base N. Supongamos, ¿no?, que nos dé X, Y, Z en base N, cuando tenemos una resta en la que el sustraendo, ¿ok?, que es C, B, A en base N, es o se obtiene invirtiendo el orden de las cifras del minuendo, entonces la resta o diferencia, los dígitos guardan una relación. ¿Cuál es esa relación? El dígito central aquí, Y, debe ser N menos 1. Y la suma de los extremos de esta resta o diferencia debe sumar N menos 1. Una unidad menos que la base. Ahí está. Naturalmente, con A mayor que C. Entonces, siempre se verifica que X más Z es N menos 1. Y EI, ¿cuánto es N menos 1? Ejemplo, 753 menos 357. Si restamos, nos da 396. Nótese, el dígito central, 9. ¿En qué base estamos? En base 10. Y 9 es 10 menos 1, ¿ve? El dígito central siempre es una unidad menos que la base. La suma de los extremos, X y Z, 3 más 6, 9. Y 9 es 10 menos 1. Se cumple, se satisface. Si estamos en otra base, de igual manera, 7, 1, 2 en base 9 menos 2, 1, 7 en base 9. Ahí está. 4, 8, 4 en base 9. ¿Cómo realizamos aquí la operación? Simplemente una observación. Tengo 7, 1, 2 en base 9. Y le quiero restar 2, 1, 7 en la base 9. Dígito de menor orden, 2. Menos 7, no puedo. Tengo que prestarme una unidad del orden inmediato superior. Pero, ojo, estoy en base 9. Esa unidad del orden inmediato superior es un grupo de 9. Entonces, a este 2 le agrego un grupo de 9. Ahí está. Y le resto el 7. O sea, 9 más 2, 7, 11, perdón, menos 7, 4. Entonces, aquí va 4. Ojo, estoy restando en base 9. Ahora que tengo 1 menos 1, 0, 0 menos 1, no voy a poder restar. Nuevamente, ¿qué hago? Me vuelvo a prestar una unidad del orden inmediato superior. Recuerde que esa unidad es un grupo de 9. 9, ya lo puedo colocar. 9 menos 1, 8. Entonces, esto es 8. Y aquí me quedaría 5. No, perdón, este, 6. No, porque le he prestado una unidad. 6 menos 2, eso sí se puede. Cuando se puede, se resta sin problema alguno. Y aquí debe ser 4. Respuesta, 4, 8, 4 en la base 9. ¿Ve? ¿Se cumple la propiedad? Sí, como estoy en base 9, mire, el dígito central es 9 menos 1. Y la suma de los extremos me da 9 menos 1, o sea, 8. Se satisface la propiedad también en esta base. Y en cualquier otra base, si tiene las condiciones, naturalmente. Finalmente, el complemento aritmético, ¿no? ¿Qué es el complemento aritmético? Lo que le falta el número para llegar a ser la unidad inmediata superior. Así, por ejemplo, acá, a ver. Bueno, en términos generales, por definición, complemento aritmético de este número de K dígitos en la base B será el orden inmediato superior, el cual sería, ¿no? El menor número de K más un dígitos en base B menos el número dado. Ahí está. Por ejemplo, complemento aritmético de 576. El orden inmediato superior es la unidad de millar. 1,000 menos el número, 576, 424. Complemento aritmético de 3, 4, 1 en base 5. Ah, ya, esto será igual. 1, 0, 0, 0, ¿no? Este es el orden inmediato superior a 3, 4, 1 en base 5. En base 5. Menos el número en base 5. La diferencia, 1, 0, 4 en base 5. Forma práctica, ¿no? ¿Cómo puedo hallar este complemento aritmético de manera práctica? Aquí está. Si tengo complemento aritmético de ABCD en base 10, es un número, ojo, cuyo dígito de menor orden sería la diferencia de la base menos el último dígito. ¿La base cuánto es? 10, 10 menos D. Siempre que D sea diferente de 0, ¿no? Esto es cuando el dígito de menor orden es distinto de 0. Y los anteriores, ¿cómo lo puedo obtener? Restando de 9. 9 menos C, 9 menos B, 9 menos A. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, acá. Por ejemplo, ¿no? Queremos complemento aritmético de, a ver, 1,236. Siguiendo el ejemplo, ¿no? Estoy en base 10. Entonces, 10 menos 6, 4. Y el resto le voy a restar de cuánto? De 9. 9 menos 3, 6. 9 menos 2, 7, ¿no? 9 menos 1, 8. Ahí está. Ahora, en otra base es muy similar, aquí nos indica. Si estoy en base N, también, ¿no? ¿Qué hacemos? Al dígito de menor orden le restamos de N, que es la base. Y los demás, de N menos 1, de la anterior. Por ejemplo, quiero el complemento aritmético de 4, 7, 3 en base 9. ¿A qué será igual? ¿Ok? Bien. A ver, vamos aquí. Entonces, tendríamos. La base es 9. 9 menos 3, 6. Ahora, los anteriores, los voy a restar de 8, ¿no? 1 menos que la base. Pues dice N menos 1. Entonces, 8 menos 7, 1. 8 menos 4, 4. ¿En qué base estoy? Siempre en la base en la cual estoy trabajando. 9. Ese sería su complemento aritmético. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Eso es usando la forma práctica, pues. Ahora sí, en base a ello, vamos a ver los ejercicios de clase. Y ahí tenemos el primer ejercicio. A ver. ¿Qué me dice? En el año bisiesto, en el primer año bisiesto, después de 1970, nosotros sabemos que los años bisiestos se caracterizan por ser múltiplos de 4, ¿no? Teniendo en consideración eso, entonces, el primer año bisiesto, después de 1970, ¿quién es? 1972, ¿no? Que es múltiplo de 4. Ahí está. Bien. ¿Qué ocurre en este año, en el primer año bisiesto, después de 1970? La edad de Fidel, ahí está. ¿Cuántos años tiene? A, B años. Siendo A mayor que B, esa es la consideración, ojo, A mayor que B. Y la edad de su hijo Teo es a años. Ahí está la edad de Teo a años, en este año de 1972. Más 4. ¿Por qué razón? Porque dice, en el siguiente año bisiesto. Si 1972 es bisiesto, el siguiente año bisiesto tiene que ser luego de 4 años, ¿cierto? Ahí está. Entonces, luego de 4 años, es decir, en 1976, que sería el siguiente año bisiesto, Fidel, ¿cuántos años tendría ahí? ¿Qué hacemos? Le agregamos 4, ¿no? A, B más 4, pues. Y lo mismo para Teo. ¿Cuántos años tiene Teo en 1976? A más 4 también. Bien, ¿pero qué ocurre? A ver, vamos aquí. Dice, en el siguiente año bisiesto, o sea, en 1976, la edad de Fidel es el quíntuplo de la edad de Teo. O sea, quiere decir que A, B más 4, ahí está, representa el quíntuplo cinco veces. ¿La edad de quién? De Teo. ¿Cuál es la edad de Teo? A más 4. Ahí está. ¿Cuántos años? Hay en la suma de cifras de la edad que el padre cumplirá en el año 2022. Yo tengo que saber cuánto vale A y B, ¿cierto? Vamos a hallar A y B, pero ojo, A mayor que B es condición del problema. ¿Ok? Veamos entonces. Reduciendo la expresión. Ojo, estamos en base 10. ¿Ya? Estamos en base 10. Entonces, A y B como son menores que 10. Ahí está. ¿Ya? Y son enteros. Enteros, ¿no? Entendamos eso. Bien, ¿qué puedo hacer? Descomposición polinómica. A ver, sería, ¿en qué base? En la base 10. Recuerde que la base no es necesaria ponerla cuando esta es 10. Sería A por 10 más B. Ahí está. Estoy descomponiendo. Más 4 igual. 5 por A más 5 por 4. Es decir, 5A más 20. Reduzcamos la expresión. 10A menos 5A ya pasaría a restar. Me quedaría 5A. Más B. ¿Y esto cuánto vale? 20 más 4 menos 4, perdón, 16. 5A más B debe ser 16. ¿Correcto? Y A es mayor que B. A ver, veamos. B puede ser 0. No puede ser 0. Porque si yo le pongo 0, 16 no es múltiplo de 5. ¿Correcto? Entonces, B descartado. No puede ser 0. ¿B puede ser 1? Sí. Si B vale 1, ¿qué tendríamos? 5 por 3, 15. A tendría que ser 3. ¿Correcto? Ahí está. Ahí sí se satisface. Ajá. A es 3 y B es 1. Efectivamente. ¿B podría ser 2? No, porque si yo le pongo 2, 16 menos 2, imposible. ¿No? Ahí está. ¿Correcto? Vamos a ver de qué es la única posibilidad. ¿Por qué? Porque A tiene que ser mayor que B. Entonces, mire, si yo le doy A el valor de 2, B2 ya no podría ser porque 5 por 2 sería 10 y B tendría que ser 6. Imposible porque A es mayor que B. ¿Correcto? Entonces, única posibilidad. No hay otra. Efectivamente. A vale 3 y B vale 1. Ahí está. Bien, pero nosotros queremos la edad de Fidel. Entonces, si A vale 3 y B vale 1, entonces, ¿cuánto es la edad de Fidel en 1976? A ver, vamos a ver aquí. AB más 4. O sea, 31 más 4, ¿cierto? Ya estoy reemplazando. ¿Y esto cuánto es? 35. Pero a nosotros nos pide la suma de cifras de la edad de Fidel. Fidel es el padre de Teo, que cumplirá en el año 2022 todavía. Entonces, necesito saber la edad de Fidel en el año 2022. Edad de Fidel en el 2022. Si en 1976 él tenía 35 años en el 2022, ¿cuántos años tendrá? ¿Qué necesito en este caso? Sumarle, ¿cierto? Le voy a sumar la cantidad de años que van a pasar desde 1976 hasta 2022, ¿ok? Entonces, aquí le voy a sumar eso, pues, 2022 menos 1976, ¿ok? Y en este caso sería, ¿cuántos años? 46 años más. ¿Cuánto es esta suma? 81, ¿correcto? Ahí está. Entonces, la edad de Fidel en el 2022 será 81 años. Por lo tanto, la suma de cifras, ¿cuánto es? Ahí está. 8 más 1 igual a 9, ¿correcto? 9 debe ser la suma de cifras. ¿Correcto? Ahí está. Bien, ya está la solución. Ya sabemos de dónde sale. 81 años, la suma de cifras es 9. Clave, entonces, para este problema, la letra, la letra, la letra B, ¿correcto? Ahí está. Eso, entonces, para el problema 1. Bien, vamos a ver ahora el problema 2. A ver qué nos dice. Ahí está. Un tanque vacío, dice, cuya capacidad es MNP en base 7 litros. Ha sido llenado completamente por tres grifos, A, B y C. Si por el grifo A ingresó B, B en base C litros de agua, por el grifo B, 1, 0, A en base 5 litros, y por el grifo C, 3, B, C en base A litros, A, Y, M más N más P, sabiendo que C toma su menor valor posible. ¿Ok? ¿Qué tenemos, entonces? Tenemos que sumar, ¿no? Los litros que ingresan por cada grifo. Ahí está. Y como ha sido llenado por estos tres grifos, entonces, la suma de ello me debe dar, ¿quién? MNP en base 7. ¿Correcto? A ver, ahí está. La suma de los litros que ingresan por cada uno de los grifos me debe dar la capacidad del tanque, ¿no? Porque ha sido llenado por eso. Entonces, mire, B, B en base C, más 1, 0, A en base 5, más 3, B, C en base A. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Y mire, aquí está haciendo, se está priorizando 1, 0, A en base 5. Entonces, de este dato, nosotros podemos decir. ¿Qué puedo sacar de aquí? Recuerde que los dígitos, ¿cómo deben de ser? Menores que la base. A es menor que 5, efectivamente. Además, a ver, ¿qué vamos a tener por aquí? Ahí está. Ahora, veamos aquí. 3, B, C en base A. 3, B, C tengo en base A. Bien. Nuevamente, ¿cómo deben ser los dígitos? Menores que la base. 3 es dígito. A es la base. 3 es menor que A. Y de estos dos, ya tengo una condición para A. ¿Cómo es A? Mayor que 3 y menor que 5. Formé la cadena. Pero A, ¿a dónde pertenece? A es entero. Y entonces, ya puedo saber el valor de A, ¿cierto? ¿Cuánto vale A? A tendría que ser 4. No hay otra alternativa. ¿OK? Por lo tanto, A vale 4. Ahí está. A vale 4. Ya tenemos esa información. Ahora, vamos a coger este otro. Mire, este dígito. Aquí vamos a analizarlo. A ver. Además, analicemos ahora B, B en la base C. Ahí está. Bien, al analizar aquí, ¿qué tenemos? Nuevamente, el dígito, ¿cómo tiene que ser? Menor que la base. B es menor que C. Y mayor o igual que B es dígito de mayor orden. Recuerde que este no puede ser cero. Mayor o igual que 1, entonces. Ahora, hay un dato muy importante. ¿Cuál es el dato que me indica este problema? Aquí. A ver, sabiendo que C toma su menor valor, este tiene que ser lo menor posible. Entonces, si C es lo menor posible, ¿qué tendríamos nosotros? Que B tiene que ser también lo menor posible. Cuanto B tome su menor valor, C podrá tomar su menor valor. ¿Y cuál sería ese menor valor para B? Como B es mayor o igual que 1, sería 1, pues. Ajá. Y entonces, como C es mayor que B, ah, entonces C, ¿cuánto tendría que ser? 2, efectivamente. ¿Ve? Con eso ya hemos conseguido los valores. Así, de este modo, ya nosotros tenemos que A debe ser 4, B debe ser 1, y C debe ser 2. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a tener? ¿Qué nos piden? A, M más N más P, allá vamos a sumar, pues. Entonces, pero M, N, P, que está en base 7, esto es igual, esto es N. BB, 1, 1, en base C, en la base 2, más 1, 0, A, 1, 0, A, vale 4. ¿En qué base? En la base 5, más 3, B, C, 3, 1, 2, ¿no? en la base A, pero la base A es 4. Ahí está. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a sumar todo esto. ¿Ok? Bien, pero como nos piden, a ver, hay M más N más P, entonces voy a pasarlo a base 10, luego a base 7, y ya tengo el resultado, ¿no? Bien, veamos, 1 por 2, más 1, 3, 1 por 5 al cuadrado, 25, más 4, 29, más 3 por 4 al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, por 3, 48, ya tengo, más 1 por 4, 4 más 2 son 6, 6 y 8 son 14, 54 sería, ¿cierto? Ya está. Estoy pasando a base 10, usando ¿quién? La descomposición polinómica. Ahora sí, lo sumo. Y al sumar, voy a tener, 9 más 4, 13 más 3, esto es 16, va a 1, ¿cierto? Más 2 es 3, más 5 es 8, 86. ¿Y ahora qué debo de hacer? Lo voy a pasar a base 7, para poder comparar. A ver, veamos, 86 entre 7, 7 por 1 es 7, residuo 1, bajo el 6, 7 por 2, 14, residuo 2. Nuevamente, entre 7, ¿no? 7 por 1 es 7, residuo 5. O sea, esto es 1, 5, 2 en la base 7. Ya está. Y con eso, ya podemos identificar, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué significará esto? que M debe ser el 1, que el N debe ser 5, y que el P debe de ser el 2, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería M más N más P? Ahí está. M más N más P sería 1 más 5 más 2, es decir, 8, ¿no? Ahí está. Clave, entonces, para este problema, la letra, la letra B, ¿correcto? Ahí están las condiciones, la suma, me da 86, lo paso a base 7, 8. Clave, entonces, la letra, la letra B. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver. Ok, sí, perfecto. Bien, vamos a ver entonces ahora el problema 3. Ahí está. ¿Qué me dice? Maruja pagó C, B en base A más 2 soles por su helado de chocolate. ¿Ok? Y en copa, y Teresa AC en base B soles por su helado de avellana en paleta. A ver, ¿qué más me dice? Si ambas pagaron la misma cantidad por sus helados, o sea, quiere decir que representan la misma cantidad. O sea, CB en la base A más 2, debe de ser igual a AC en la base B. Ahí está. A más B más C es igual a 6. A más B más C igual a 6. ¿Cuánto de dinero? Perdón. ¿Cuánto dinero en soles en el sistema decimal pagó Maruja por su helado? Entonces, ¿cuál es el helado de Maruja? Ahí está. En este caso sería CB, ¿no? Esto es lo que necesitamos averiguar. ¿Cuánto es? Bien, aquí de la misma manera, B a C, ¿qué podemos hacer? Notamos algo muy importante, ¿no? ¿Cómo es A con respecto a B? A es menor que B. Pero también, ¿cómo es B con respecto a A más 2? Menor, porque la cifra es menor que la base. Menor que A más 2. Siendo A entero, entonces, ¿a qué será igual B? B debe ser un número mayor que A y menor que A más 2, A más 1, ¿no? B debe ser A más 1. Ahí está. Entonces, ahora simplemente, si B es A más 1, lo reemplazo aquí en asterisco. En asterisco, ¿ok? Tendríamos A más B, pero B es A más 1, más C igual a 6. Y entonces, podemos despejar C. ¿Cuánto vale C? Sería 6 menos 1, 5 menos 2A. Y ahora sí, conozco C, conozco B, lo puedo reemplazar aquí, ¿no? Lo reemplazamos en el dato, en el dato. Y luego completamos, ¿ok? Entonces, sería C es 5 menos 2A, B, pero B es A más 1. Todo esto está en qué base? En la base A más 2. Y esto es igual a A, lo dejo, dígito C, que es 5 menos 2A, en la base B, pero la base B es A más 1. Y ya está. Descomposición polinómica, y encuentro el valor de A. Encontrando A, ya puedo encontrar B, ya puedo encontrar C, ya puedo encontrar el pago que hizo Maruja por su elamo. Ok, vamos a un intermedio, ¿sí? Retornamos, y encontramos ese valor de A, B y C. ¿Está bien? Bien. Bien. Ok, bien, vamos a continuar entonces. a ver, ya teníamos aquí la relación, ¿no? Y ahora hay que encontrar el valor de A. Ok, a ver, veamos. Entonces, por descomposición polinómica, sería 5 menos 2A, por A más 2, más A más 1, ¿no? Ese es el dígito. Igual, y aquí sería A por A más 1, más 5 menos 2A. ¿Está? Bien, realicemos la operación. Tendríamos, ¿no? 5A, más 10, menos 2A cuadrado, menos 4A, más A más 1, igual a A al cuadrado, más A, más 5 menos 2A. Ahí está. Y entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a transponer los términos, ¿sí? Todo al lado derecho. Menos 2A cuadrado, más A cuadrado, 3A cuadrado. Lo coloco así. Ahora, 5A menos 4A, esto es A, más A, dos veces A. Pasamos aquí, sería menos 2 veces A, menos 4A más A, menos 3A quedaría, ¿no? ¿No está? Y ahora las constantes. Tendríamos 10 más 1, esto es 11, paso a restar, 5 menos 11, menos 6. O en todo caso, lo dejamos aquí, 11 menos 5, igual a 6, ¿no? Ahí está. ¿Qué tenemos? Tercia, tercia, tercia. Y entonces, A cuadrado menos A, puedo sacar el factor A, y me quedaría por A menos 1, ¿y esto cuánto es? Dos. Necesito entonces el producto de dos números enteros consecutivos, véase, A por A más 1 son consecutivos. Esto lo puedo escribir como 2 por 1, ¿no? Es decir, cuando A toma el valor de 2, A menos 1 toma el valor de 1. Por lo tanto, ya tendríamos nosotros el valor de A, ¿no? A igual a 2. Y si A es igual a 2, ¿B cuánto vale? Vamos por aquí. Aquí estaba B. A más 1. O sea, 2 más 1. 2 más 1, esto es 3. Ahí está. ¿Y C cuánto vale? Vamos por aquí. C es igual, a ver, para el valor de C, aquí está, 5 menos 2A. O sea, 5 menos 2 por 2. Esto es 1. Ya está. Ya conozco entonces el valor de A, B y C. Ya puedo saber cuánto pagó Maruja por su helado, ¿no? Por lo tanto, diremos, Maruja pagó, C B en base A más 2, ¿no? C B en base A más 2, y ahora voy a reemplazar, pero C vale 1, B vale 3, A vale 2 en la base 4. 1 por 4, 4 más 3, ¿cierto? Es decir, 7, ¿no? Ahí está. 7 soles pagó por su helado. Eso está en base, en base 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. 1 por 4 más 3. ¿Listo? Clave entonces para este problema, la letra, la letra A, efectivamente, así es, la letra A, ¿correcto? ok. Bien, se sacaron los valores, clave, la letra, la letra A. Bien, eso entonces para el problema 3, y ahora sí, pasemos al problema 4. A ver, ¿qué nos dice 4? Bien, ahí está. Dice, Dora, un habitante de la comunidad Epsilon vende 11, 278 en base 16 kilogramos de titanita a la comunidad Delta. Si en la comunidad Delta usan el sistema octanario para realizar sus operaciones y el MIR, habitante de Delta, corrobora en su sistema de numeración que el peso dado por Dora es el correcto, determine la suma de cifras del peso en kilogramos de titanita dado por el MIR. ¿No? Entonces, ¿qué debemos de hacer en este caso? Vamos a cambiar de base, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el numeral que está en base 16 y debemos pasar ¿a qué base? base a la base 8. Pero no lo podemos hacer directamente, ¿correcto? Pero sí podemos utilizar un sistema de numeración, ¿no? De modo que la relación entre las bases sea de potencia. En este caso, la vamos a trabajar con el sistema binario, ¿correcto? Entonces, de base 16 sí podemos pasar a base 2. ¿Por qué? Porque 16 es 2 a la cuarta. Y luego, una vez que tengamos el número en base 2, recién lo podemos pasar a la base 8. ¿Correcto? De base 2 a base 8 también se puede hacer de manera directa. ¿Por qué? Porque 8 es 2 al cubo. Hay una relación de potencia entre las bases. Bien, a ver, vamos a hacer ese cambio. Ok, tenemos entonces el número de base 16 a base 2. 16 es 2 a la cuarta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por cada dígito de la base 16 voy a colocar 4 dígitos que corresponden a la base 2. Entonces, ¿cuáles son estos dígitos? 8, 7, 2, 11. Veamos, ahí está. En la base 16 tenemos el dígito 11, ahí está, el dígito 2, el dígito 7 y el dígito 8. Entonces, ¿qué debo de hacer? Encontrar por cada uno de estos dígitos 4 dígitos respectivos 4 dígitos respectivos en esta base 2. Para eso, ¿cómo lo encontramos? Podemos encontrarlo por divisiones sucesivas. Por ejemplo, para este dígito 11, divisiones sucesivas, ¿no? Sobre 2, 2 por 5 es 10, 11. Sobre 2, ¿no? 2 por 2, 4, nuevamente, ¿cierto? Ahí está. Entonces, los primeros 4 dígitos que vamos a colocar aquí que corresponden al dígito 11 serían 1, 0, 1, 1, ¿no? Esto está en la base, como indica aquí, en la base 2. Ahí está, ¿eh? 1, 0, 1, 1. Ahora, por el dígito 2 también necesito colocar 4 dígitos, ¿no? Entonces, sería 2. Sobre 2, 1, residuo 0. Como vemos, sería 1, 0, pero nosotros necesitamos 4 dígitos y ya habíamos indicado en estos casos que tenemos que hacer, completar con 0 a la izquierda, ¿no? Entonces, aquí 0, 0, ya tengo los 4 dígitos y eso lo coloco aquí. Ahí está, ¿ve? Del mismo modo, ¿trabajaré para quién? Para el dígito 7 también, ¿no? Debo, ese dígito está en base 16, lo debo pasar a base, a base 2. Veamos entonces para el caso del 7. 7 entre 2, 2 por 3, 6, más 1, 7. Nuevamente, entre 2, por 1 es 2, más 1. Ahí está. Sería 1, 1, 1. Pero son 4 dígitos. También aquí necesito completar con 0 a la izquierda. Entonces, sería 0, 1, 1, 1. Ahí debía. ¿Correcto? Igual para el caso del último dígito, 8. Entonces, del mismo modo, tendríamos, ¿no? Entre 2, residuo 0. 0 entre 2, residuo 0. Nuevamente, entre 2, residuo 0, ¿no? Ahí está. En este caso, sí no va a haber la necesidad de agregar 0, porque ahí tengo los 4 dígitos, ¿ve? Ahí está. Entonces, para el dígito 8, ya lo tenemos. Aquí está, ¿ve? 1, 0, 0, 0 en la base. Ahora sí, ya tenemos el numeral en base 2. Y ahora debemos pasarlo ¿a qué base? A la base 8, que es donde nos piden, donde se trabaja en esta comunidad, ¿no? En el sistema octanario. Bien, entonces, de la base 2 a la base 8, pero 8 es 2 al cubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A los dígitos que están en base 2, los vamos a agrupar ahora. Como 8 es 2 al cubo, de 3 en 3. ¿Correcto? Entonces, este número que tenemos aquí, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, lo voy a agrupar ahora de 3 en 3. ¿Por qué? Porque 8 es 2 al cubo. Ahí está. De 3 en 3, ¿no? De 3 en 3. ¿Correcto? Nos queda entonces un dígito. Bien, aquí está eso. En base 2, ya tenemos, ahí quedaba el 1, 0, 1, 1, ahí está, 0, 0, 1, 0, 0, 1, nuevamente, 1, 1, 1, 1, 1, y 0, 0, 0. ¿A dónde lo voy a pasar? A la base 8. ¿Cómo tengo el dígito? Aquí debe haber por cada grupo de 3, debe haber un dígito acá, un dígito en la base 8. Aquí solo está este dígito 1, no hay problema. Podemos completar con ceros a la izquierda. ¿Correcto? Bien, entonces, para el primer grupo, 0, 0, 0. ¿Esto quién es? 0, 1, 1, 1. ¿Cómo tenemos el número o el dígito en la base 8? Haciendo una descomposición polinómica. Esto está en base 2. 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2, más 1. Aquí, bueno, 0 por 2 al cuadrado, más 0 por 2, más 1. Cuando es con 0, ya no es necesario, ¿cierto? Colocarlos. 1. Lo mismo para aquí. De igual manera, por aquí, ¿no? Sería 1 por 2 más 1. Y aquí, 1. De este modo, entonces, ya tenemos 1, 3 sería en este caso, ¿correcto? Esto estaba en base 2, recuerde, hace una descomposición polinómica. Con el 0, ya no es necesario, porque el producto me va a dar 0 ahí. Entonces, empiezo de 1. 1 por 2, más 1. ¿Y esto cuánto me da? 3. Ahí está. 0, 0, 1, eso es 1. 0, 0, 1 también es 1. Aquí, 1, 1, 1, ¿no? Esto está en base 2. Esto sería 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2, más 1. Lo cual nos va a dar 7. Y bueno, en el último caso, 0. Aquí está. Entonces, ya tenemos el número transformado en la base 8. Entonces, ahora, ¿qué me piden? La suma de cifras del peso en kilogramos dado por el número. ¿Ok? Entonces, hay que sumar estas cifras. Entonces, la suma sería 1 más 3 más 1 más 1 más 7 más 0. La suma en este caso nos va a dar 10, 11, 12, 13. 13. Clave. Entonces, para este problema, efectivamente, la letra, la letra D. ¿Ok? Bien. Pasemos ahora al problema 5. A ver, ¿qué nos dice 5? La clave, la letra D. Ok, ahí tenemos problema 5. Marta dice, tiene ABC en base 7 dólares, donde A es igual a B menos C. Si gasta CBA 7 dólares en comprar una tableta gráfica y aún le quedan X y Y a 4 en base 7 dólares, ¿cuánto costó la tableta gráfica de su respuesta en el sistema decimal? ¿No? A ver, veamos. Bien. Aquí sabemos que lo que tenía Marta menos lo que gastó debe ser lo que le queda, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener esta relación. A ver, ¿cuánto tenía primero ABC en base 7? Entonces, ahí está, dato del problema, ABC en base 7. Gastó, ¿cuánto gastó CBA en base 7? Ok, ahí está. ¿Cuánto le queda? Le queda X y 4. En la base 7. Ahí está. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos utilizar una propiedad que dimos en la parte teórica, ¿cierto? Cuando teníamos este tipo de diferencias, ¿no? De restas, hay una relación, ¿no? Entre los dígitos del resultado. Aquí está. ¿Y cuál es esa relación? Por propiedad, entonces vamos a colocar aquí. El dígito Y debe ser igual 7 menos 1, ¿no? Si la base 7, una unidad menos que la base, es decir, 6. Y la suma de los extremos me debe dar 6. Entonces tendríamos aquí también X más 4 debe de ser 6. Por lo tanto, ya tengo el valor de Y y el valor de X. Y debe ser 6 y X debe ser 2. ¿Correcto? Ahí está. Entonces ya tenemos estos dos valores. ¿Verdad? Bien. Ahora, realizando la operación de resta, aquí vamos a realizar, porque nosotros necesitamos averiguar A, B y C, qué valores puede tomar, ¿cierto? Qué valor tomaría bajo las condiciones dadas. Entonces, restando el dígito de menor orden, ¿no? Los dígitos de menor orden. C menos A. Pero, ojo, A es mayor que C en esta diferencia. Entonces diremos aquí, como A es mayor que C, entonces al restar C menos A, no voy a poder hacerlo. Necesito prestarme una unidad del orden inmediato superior. Pero como estoy trabajando en base 7, esa unidad es un grupo de 7, ¿cierto? A ver, entonces veamos. 7, 7 más C, ahí está, menos A, debe ser 4. ¿Ok? Ya hemos dicho, ¿por qué le estamos colocando 7? Porque me estoy prestando una unidad del orden inmediato superior. Un grupo de 7. 7 más C menos A, eso es 4. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí ya tengo una relación. ¿No? La relación que voy a tener es la siguiente, pues, a ver, veamos aquí. Esto puedo pasar a sumar. C, ¿a qué es igual C? A, ¿no? A ver, aquí. A, A menos 3, ¿no? Aunque vamos a pasar mejor A. Más práctico, así. ¿Ok? Que la A, ¿a qué es igual? Sería C, el 7 menos 4, C más 3, quedaría así. Eso es A. ¿Ok? Pero por otro lado, tenemos un dato por aquí. A es igual a B más C, me dice. Entonces, si A es igual a B más C, por aquí tenemos, ¿no? Otra información. A ver, vamos por aquí. Entonces, y, dato, A, B, ¿quién es? A más C, ¿no? B es A más C. Por dato, B es igual a A más C. Ahí está. Y entonces, ahora sí, podemos ya saber cuál es el valor de A y de B. ¿Correcto? A ver. Bien, ¿en qué base estamos trabajando? En base 7. Si estamos trabajando en base 7, entonces A, B y C deben ser menores que 7. ¿Ok? Y entonces, veamos, vamos trabajando ahora sí. Si a C, nosotros le damos el valor de 1, ojo, C, ¿cómo tiene que ser? Diferente de 0. C es mayor que 0, por ser dígito de mayor orden. C diferente de 0, dígito de mayor orden. Entonces, comienzo con 1. Si a C le doy el valor de 1, entonces, ¿A cuánto vale? A sería 1 más 3, 4. Y si A vale 4, C vale 4, entonces, ¿cuánto vale B? Aquí. B sería, a ver, A vale 4, C vale 1, 5. Ahí está. Sí, C satisface, no hay problema. Ahora, ¿qué ocurre si a C le damos el valor de 2? Perdón. A ver, aquí. Si a C le damos el valor de 2, ¿qué ocurre? Entonces, ¿cuánto vale A? 2 más 3, A sería 5. Y entonces, el valor de B sería A, que vale 5, más C, que vale 2. ¿Y esto cuánto es? 7. Pero B no puede ser 7. ¿Por qué? Porque estamos en el sistema de numeración de base 7. Entonces, quiere decir que ya no hay más posibilidades. Este caso no se puede dar descartado. ¿Correcto? Entonces, único valor para A, B y C sería A4, B5 y C1. Entonces, así diremos, A es 4, B es 5 y C es 1. ¿Correcto? Bien. ¿Qué era lo que nos pedían? El precio de la tableta. ¿Y cuál es el precio de la tableta? Lo que gastó. CBA. Entonces, tenemos precio de la tableta. ¿Correcto? Es igual a CBA en la base 7. Es decir, 1, 5, 4 en la base 7. Pero no nos piden en base 7, sino la respuesta la debemos dar en el sistema decimal. Hay que pasarlo a base 10. Descomposición polinómica. ¿No? 1 por 7 al cuadrado, más 5 por 7, más 4. Ahí está. Es decir, 49, más 35, más 4. Lo cual nos va a dar 88. ¿Cierto? Ahí está. Sumemos. 5 y 4, 9, más 9, 18. 4 más 3, 7, más 1, 8. ¿Correcto? Efectivamente, clave la letra D, 88. ¿Ok? ¿Está? Bien. La propiedad. No nos olvidemos de esta propiedad. Cuando tenemos restas de este tipo, ¿correcto? Hay una relación con los dígitos del resultado, ¿no? Ahí está. Bien. Encontramos los valores. Finalmente, la respuesta es 88, clave la letra D. ¿Ok? Bien. Veamos ahora el problema número 6. A ver qué nos dice 6. Ahí tenemos. Problema 6. Jorge dice, dispone de 192 figuritas de su álbum favorito. Él decide regalarlas a sus amigos y los prepara en sobres de 1, 3, 9, 27, o 81 figuritas. ¿No? Si desea utilizar, dice, la menor cantidad de sobres. Además, no más de dos amigos recibieron la misma cantidad de figuritas. Recibiendo cada uno solo un sobre, ¿a cuántos amigos podrá obsequiar dichas figuritas? Bien. Entonces, nosotros no sabemos cuántos amigos, por ejemplo, recibieron un sobre de una figurita. Tampoco sabemos cuántos recibieron un sobre con tres figuritas. Entonces, vamos a suponer, supongamos que a amigos recibieron un sobre con una figurita. B amigos recibieron un sobre con tres figuritas. C amigos recibieron sobres, un sobre con nueve figuritas. D amigos recibieron un sobre con 27 figuritas. Y E amigos recibieron un sobre con 81 figuritas. Entonces, ¿qué debe suceder? Que el total de figuritas que son 192 debe ser igual. ¿A quién? Al número de amigos, ¿no? Por el número de figuritas. Aquí, la suma, ¿cierto? Es decir, A por uno, más B por tres, más C por nueve, más D por 27, más C por 81. Y esa suma me debe dar 192. ¿Correcto? Como A, B y C son el número de amigos que recibieron un sobre con y figuritas. ¿Correcto? Y como me dicen que no son más de dos, entonces quiere decir que estas variables ABCDE, estos coeficientes que estoy utilizando aquí, deben de ser menores o iguales a dos. O menores que tres, en otras palabras. Y si son menores que tres, entonces esta expresión desarrollada, ¿sí? ¿Correcto? Lo podemos escribir como un numeral en base tres. ¿Por qué? Porque 81 es tres a la cuarta, 27 es tres al cubo, 9 es tres al cuadrado. Y aquí tenemos tres a la uno, ¿no? Y entonces, esto se puede escribir de esta manera. E, D, C, B, A en la base tres. Realizando la descomposición polinómica, nos devuelve esta expresión, pues. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si queremos averiguar A, B, C, D, E, qué valor toma, tenemos que convertir 192 a base, a base tres. ¿Correcto? Y entonces, para esto, simplemente lo que hacemos son las divisiones sucesivas. ¿Ok? Entonces, tenemos 192 entre 6. Sería 6 por 3, 18, ¿no? Residuo 1, 2, 6 por 2, 12. Perdón, en base tres. Estamos en base tres, hay que trabajarlo. ¿Sí? A la base tres. Entre tres, entonces, en base tres. Ahí está. Sería 3 por 6, 18, residuo 1, bajo el 2, 3 por 4 es 12, residuo 0. Nuevamente, entre tres, 3 es la base a la cual la debo pasar el 192. ¿Ok? Sería entonces 3 por 2, 6, bajo el 4, 3 por 1 es 3, residuo 1, ¿no? Ahí está, 0, 1 por aquí. Nuevamente, entre 3, 3 por 7, 21, residuo 0. Nuevamente, entre 3, 3 por 2 es 6, residuo 1. Ahora sí, el proceso acaba. Y entonces, el numeral E, D, C, D, A, que está en la base 3, debe de ser igual a 192, pero 192 se puede escribir como 2, 1, 0, 1, 0. ¿En qué base? En la base 3. Haciendo las comparaciones respectivas, podemos decir, E toma el valor de 2, D toma el valor de 1, C es igual a 0, B es igual a 1 y finalmente A es 0. Ahí está. ¿Qué nos piden? ¿A cuántos amigos podrá obsequiar estas figuritas? Entonces, de aquí, A, B, C, D son el número de amigos que recibieron los sobres con figuritas. Entonces, tenemos 2 amigos más un amigo por aquí, más un amigo por aquí. Bueno, estos 0 ya no es necesario colocarlos, ¿no? Total, 4 amigos, ¿correcto? Estos son entonces el número de amigos que recibieron las, los sobres con figuritas, ¿sí? Clave, entonces, la letra, la letra C para este problema, ¿no? Está, se transformó a base 3. Listo, cantidad de amigos que obsequió estas figuritas son 4 amigos. Clave, la letra C. Ok, vamos ahora al problema 7, a ver qué nos dice 7. ¿Qué? Ahí está 7. En una conferencia de matemática aplicada a la economía, dice, se tiene que el número de varones es A, B, A en base N. Y la cantidad de mujeres, XX en base N. Si el complemento aritmético del número de varones, muy bien, complemento aritmético del número de varones, ¿cuántos varones? Aquí está, ¿no? A, B, A en la base N. Ok, ¿qué ocurre? Coincide, igual, con el número de mujeres, el número de mujeres es XX en la base N. Ahí está, estamos trabajando en la misma base. además, A por B es 56. Ya, ese es un dato muy importante. Aquí vamos a colocar A por B igual a 56. ¿Qué nos piden? El valor de X más N. Entonces, vamos a hallar X más N. A eso debemos de llegar en este problema. ¿Correcto? Bien, vamos aquí. Entonces, aquí vamos a utilizar el método práctico para el complemento aritmético. Por ese método práctico, esto, ¿a qué es igual? Bien, es el número, ahí está, dígito de mayor orden, ¿qué hacemos? N menos A, ¿no? Restamos A de N. Ahí está, N menos A. Ojo, esto está en base N. Los dígitos anteriores A los restamos de N menos 1, ¿no? Sería entonces N menos 1 menos B. Y por aquí, N menos 1 menos A. Listo, ahí está, en base N. Y esto debe ser igual, XX en la base N. Entonces, ¿qué podemos notar? Para que se cumpla la igualdad, debemos notar que, mire, aquí tenemos, dos dígitos, entonces aquí, para que se cumpla la igualdad, este dígito de mayor, ¿correcto? Este dígito, perdón, debe de ser cero, ¿cierto? Entonces, y aquí diremos, eso es porque ahí hay una diferencia, pues, ¿no? entonces aquí tendríamos N menos 1 menos A debe ser cero, necesariamente. Y si N menos 1 menos A es cero, entonces A, ¿a qué es igual? a N menos 1. Por ahí, tenemos ya una información, un dato, ¿ok? Vamos aquí, a este dato le vamos a llamar, Y, ¿ya? Ahora, también, por otro lado, tenemos, N menos 1 menos B, este dígito debe coincidir con X, y de igual manera, este otro dígito, también debe coincidir con X, ¿para qué? Para que se cumpla la igualdad que está dada aquí. Entonces, también, vamos a colocar aquí, también, ahí está, N menos 1 menos B, igual a X. Y, del mismo modo, N menos A, también es X. Ahí está. Ahora, como N menos A es X, ¿correcto? Entonces, podemos reemplazar, a ver, aquí, este A, que es N menos 1, lo voy a reemplazar, aquí, ¿correcto? Y, a ver, ¿qué es lo que tenemos nosotros, de esta relación? Entonces, diremos, a esto que está aquí, le vamos a llamar 2I. Y, entonces, tendríamos, ¿no? I en 2I. I en 2I. ¿Está? A ver, ¿qué tendríamos al reemplazarlo, entonces? ¿Qué? N menos A, pero A es N menos 1. ¿Y esto a qué es igual? A X. Entonces, mire, con esto podemos hallar nosotros el valor de X. ¿Cuánto vale X? N menos N se cancela, me queda 1. X vale 1. Ya tenemos el valor de X. Ahí está. Y a esto le vamos a llamar 3. Entonces, ahora que ya sabemos cuánto es X, bien, vamos ahora a ver cuánto es N. Bien, pero también vamos a reemplazar alfa, en este caso, y, perdón, en la otra expresión, aquí. ¿Correcto? A ver, vamos. o este resultado, mejor aquí, 3Y en este que todavía no hemos utilizado. ¿Ok? A este de aquí vamos a llamarle, a ver, alfa. Ahí está. Entonces, 3Y en alfa. Como ya conocemos X, ya lo puedo reemplazar. 3Y en alfa. Bien, ¿qué tendríamos? N menos 1 menos B es X, pero X vale 1. Y entonces ya puedo saber B, ¿a qué es igual B? Paso aquí, el 1 pasa a restar, N menos 1 menos 1, N menos 2. Bien, ¿con qué finalidad hicimos esto? ¿Por qué? Porque ya tengo A y B con esto, en términos de N. Mire, ahí está. Y hay una relación para A y B, dato del problema, A por B es 56. Entonces, ahora sí puedo utilizar lo que acabamos de encontrar. A esto le vamos a llamar 4. ¿Ok? Y entonces, I y 4 en el dato. A por B me dice que es 56. Entonces, ¿cómo? Vamos a colocar aquí, ¿cómo? A por B es 56. Entonces, por I y 4I, vamos a tener, ¿A cuánto vale? N menos 1. Por B, B vale N menos 2. N menos 1 por N menos 2 es 56. Como vemos, producto de dos números consecutivos. Entonces, este 56 hay que descomponerlo, ¿no? Y eso es 8 por 7. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, eso quiere decir que N menos 1 debe ser 8 y por lo tanto, N menos 2 será 7. Siendo esto así, ¿cuánto vale entonces N? Ya tenemos el valor de N. Entonces, iremos así. N menos 1 igual a 8. Luego entonces, N vale 9. Conociendo N, ya podemos dar el resultado final, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, entonces ya tenemos aquí de 3I y aquí vamos a ponerle 5I, X más N, ¿cuánto es? 10. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, de 3I y 5I X más N igual a 1 más 9 igual a 10. Ajá. Clave la letra C. Efectivamente. Ahí está. Bien, ahí está la relación, ¿no? Complemento aritmético, la fórmula práctica. N menos 1 menos A debe ser 0. A es N menos 1. Ahí tenemos. Valor de X es 1, por lo tanto, B es N menos 2. El producto 56. Finalmente, N vale 9. X más N, 10. Clave la letra C. Efectivamente. ¿Ok? Eso entonces para el problema 7. Problema 8. A ver, ¿qué nos dice el problema 8? ¿Qué nos dice el problema 8? A ver, ahí está. Problema 8. Un comerciante de frutas, dice, pidió un favor a su ayudante, Mirko, que contabilice la cantidad de naranjas que tiene. Luego de hacer el conteo, Mirko comenta que dicha cantidad coincide con la cantidad de números que expresados en el sistema quinario y nonario. Se escriben con tres y dos cifras respectivamente. Si Mirko hizo el conteo correctamente, ¿cuántas naranjas posee el comerciante? Ok, a ver, veamos. No se sabe cuántas naranjas tiene, ¿no? Entonces, sea el número N, ¿correcto? Y ahora, hay que averiguar, dice que la cantidad de naranjas coincide con la cantidad de números que expresados en el sistema quinario y nonario. se escriben con tres y dos cifras respectivamente. Entonces, necesitamos saber cuántos números se escriben con tres cifras en base cinco y al mismo tiempo con dos cifras en base nueve. Eso es lo que queremos saber. Este número N se escribe en base cinco, pues en el sistema quinario con tres dígitos y al mismo tiempo este número N hay que escribirlo en base nueve, pero con dos dígitos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cuántos números N de esa forma hay? ¿Correcto? Entonces, la cantidad de números N que tenemos, eso es la cantidad de naranjas que tiene. Este es el número de naranjas. En otras palabras. Eso hay que averiguar. Para esto necesitamos conocer los límites, de dónde a dónde varía ABC en base cinco, de dónde a dónde varía XY en base nueve. Y como deben cumplirse ambas condiciones a la vez, con eso vemos las limitaciones, ¿ok? A ver, veamos. Para esto vamos a recordar, pues, una propiedad aquí. A ver. Bien. De esta información, a ver, vamos a ponerle aquí, I. De I. Este número N, que es ABC, en base cinco, siempre es mayor o igual, ¿correcto? Que, a ver, el menor número, ¿no? De tres dígitos, el cual sería 100 en la base cinco. ¿Y menor que quién? Que el orden inmediato superior, ¿no? 100 en la base cinco. Eso se sabe. Luego, entonces, bajo estas condiciones, ya tenemos nosotros. Esto es N. N debe ser, entonces, mayor o igual que cinco al cuadrado, pasando a base diez, menor que cinco al cubo. Ahí está. Cinco al cuadrado es 25, y cinco al cubo, 125. O sea, es mayor o igual que 25, pero menor que 125. Ahora, además, de dos y, ¿ok? Dos y aquí está, es esta otra información. Este número N, en dos cifras, en base nueve, varía de dónde a dónde. Entonces, tendríamos aquí, XI en la base nueve, es siempre mayor o igual que uno cero en la base nueve, y menor que uno cero cero en la base nueve, ¿no? El orden inmediato superior. Nuevamente, de la misma manera, pero XI también es N, solo que está escrito en base, en base nueve. Entonces, debe ser mayor o igual que quién? Uno por nueve, más cero, o sea, nueve. Y menor que quién? Uno por nueve al cuadrado, más cero, ¿no? O sea, ochenta y uno. Y hemos pasado a base diez. Entonces, ahora sí, aquí tenemos, que N debe de ser, vamos a llamarle aquí, uno, y aquí dos. Entonces, de uno y dos, mire, N es mayor o igual que veinticinco, pero también mayor o igual que nueve. Entonces, si queremos que se cumplan ambas condiciones al mismo tiempo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo debe ser N? Mayor o igual que veinticinco. Entonces, diremos de uno y dos, el N va a ser mayor o igual que veinticinco. Pero a la vez, este N es menor que ciento veinticinco, y también menor que ochenta y uno. Para que se cumplan las dos relaciones al mismo tiempo, entonces debe ser menor que quién? Que ochenta y uno. ¿De dónde? Ya tenemos los valores de N, ¿no? N entonces, ¿qué valores toma? Así, N puede ser veinticinco, veintiséis, veintisiete, y así sucesivamente, hasta el ochenta. ¿Por qué? Porque aquí dice menor estricto que ochenta y uno. ¿Cuántos valores tenemos aquí? Cantidad de números. Entonces, cantidad de números N sería igual ochenta menos veinticinco más uno, ¿no? Ahí está. En este caso nos va a dar cincuenta y seis valores. Y esa es la cantidad de naranjas. El número de, cantidad de números N que se escriben con tres dígitos en base cinco y con dos dígitos al mismo tiempo, ¿no? En base nueve son cincuenta y seis números. ¿Ok? Clave, entonces, para este problema, la letra, la letra D, cincuenta y seis. ¿Correcto? Ahí está. ¿Bien? Número de naranjas, el número de valores que toma N, donde N se escribe en base cinco con tres dígitos y con dos dígitos en base nueve. Ahí están. En el sistema quinario, en el sistema nonario. Listo. N varía de veinticinco a ochenta y uno, pudiendo ser veinticinco, pero menor estricto que ochenta y uno. Listo, cincuenta y seis valores, cincuenta y seis naranjas son las que tiene el comerciante. Clave, entonces, la letra D para este problema, ocho. Ok, pasamos ahora al problema nueve. A ver, ¿qué nos dice nueve? Ahí está. Problema nueve. En la clase de aritmética, dice, el profesor Joaquín escribió en la pizarra el número uno, dos, uno, cero, uno, 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 en la base K. Ok. Para que sus alumnos hicieran la conversión, ojo, esto está en la base K. Y se va a hacer la conversión en otros sistemas de numeración. Ok. A ver, ¿cuál es el número? Uno, dos, uno, cero, uno, uno. Ok. Benjamín, al realizar la conversión a base K cuadrado, ok, para Benjamín. Benjamín lo hace en base K al cuadrado. Esto es para Benjamín. Ok. Obtuvo un número de tres cifras, ok, y Berta, al realizarlo a base K al cubo, obtuvo un número de dos cifras. Además, al sumar las cifras de dichos números, se obtiene 96. ¿Cuál es el sistema de numeración del número que escribió Joaquín? Ok. O sea, tenemos que hallar K. Correcto. En otras palabras, debemos de hallar K. ¿Cuánto vale K? Entonces, aquí hay una relación entre las bases, de base K a base K al cuadrado, ¿no? La relación va de potencia. Entonces, ¿qué nos indica el exponente dos aquí? A ver, este exponente dos, que a este número que está en base K, lo debo de agrupar de dos en dos, siempre de derecha a izquierda. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, aquí tengo primer grupo de dos, segundo grupo de dos, tercer grupo de dos. Y entonces, por cada dos dígitos de la base K, le voy a hacer corresponder un dígito de la base K al cuadrado. ¿Cómo determinamos ese dígito? Por una descomposición polinómica. Ojo, esto está en base K. Entonces, sería uno por K más uno. Este está en base K. Uno por K más cero, o sea, K. Uno por K más dos. K más dos. Ahí está. Estos son los tres dígitos en la base K al cuadrado. Bueno, eso es para Benjamín, pero ahora Berta, Berta lo hace, pero en la base K al cubo, dice, ¿no? Entonces, ahora para Berta, de igual modo. Berta. ¿Ok? A ver, veamos. Entonces, tenemos en la base K y en la base K al cuadrado. K al cubo, perdón, ahora. Entonces, ¿cuáles son los dígitos? Uno, dos, uno, cero, uno, uno. Ahí está. Pero como ahora la potencia es tres, entonces, ¿qué debo de hacer? Agruparlos de tres en tres. Ahí está. Siempre de derecha a izquierda. Primer grupo, ahí están los dos dígitos. Listo. ¿En qué bases? Estamos aquí en base K. ¿Cuál es el dígito que le corresponde en la base K al cubo? Hay que realizar una descomposición polinómica. Cero por K al cuadrado más uno por K más uno. Bueno, el cero ya no es necesario colocarlo, ¿cierto? Quedaría uno por K, K más uno. Esto está en base K. Sería uno por K al cuadrado más dos por K más uno. Ya realicé la conversión. Ahí está. Estos son los dos dígitos. Entonces, aquí tenemos los dígitos que se obtienen cuando se ha hecho esa conversión. Aquí está el dígito K más dos, el dígito K, el dígito K más uno. Para la base K al cubo, aquí tenemos los dos dígitos. K al cuadrado más dos K más uno. ¿Qué debemos de hacer con esos dígitos? Sumarlos. Y la suma debe ser 96. Entonces, sumando tendríamos, ¿no? Por dato, miremos entonces, sí, por dato, ¿ok? Esta suma, es decir, K más dos, más K, más K más uno, más K al cuadrado, más dos K más uno, más K más uno, todo esto debe ser 96. ¿Ok? Resolviendo esto, reduciendo la expresión, vamos a obtener una expresión de la forma K al cuadrado más 6K igual a 91. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está. Ojo, esto es más uno. A ver, ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, ahí vamos a tener esta expresión. ¿De dónde podemos factorizar nosotros el valor de K? ¿Cierto? Factorizando, quedaría K por K más 6. Hay que descomponer el 91 en dos factores de esta forma. Pero 91 es 7 por 13. 7 y 13 son primos. Ya no hay otra forma de descomponer. Entonces, ¿K cuánto sería? 7 y 7 más 6, 13. Por lo tanto, ¿en qué sistema de numeración se realiza? En el sistema de numeración. Heptanario, ¿no? Base 7. K vale 7. Ahí está. ¿Ok? Clave. Entonces, la letra, la letra A. Ok. Bien, pasamos ahora al problema 10. Último problema. Sistema octanario, clave, la letra A. ¿Qué me dice? Julieta dice, escribe en su cuaderno un número de tres cifras en el sistema octanario. ¿Correcto? Ajá. Ahí está. En el sistema octanario. Tu amiga Oriana menciona que si a dicho número le sumas o le restas 2, 1, 2 en base 8. Ahí está. Este es el número que escribió Julieta. Y bien, si se le suma 2, 1, 2 en base 8 o si se le resta en 2, 1, 2 en base 8, ¿qué dice? Se obtienen números capicúas de tres cifras en el mismo sistema. O sea, aquí hay un número capicúa, X y X, porque es de tres cifras también, ¿no? Aquí, 8, en base 8. Y para esta diferencia también es otro número capicúa de la forma, puedo colocar así, PQP en base 8. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos números, como el escrito por Julieta y lo mencionado por Oriana, si estos números existen? Entonces, tenemos que ver la variación de los dígitos X e Y, ¿no? O PQ para poder saber cuántos hay. ¿Correcto? Veamos, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos restar aquí término a término. Al restar ABC en base 8, con ABC en base 8 se van, se cancela. Me quedaría 2, 1, 2 en base 8 menos, menos 2, 1, 2 en base 8 se suman, lo cual sería 4, 2, 4 en base 8. Igual, y ahora aquí la diferencia, pues, X y X en base 8 menos PQP en base 8. Bien, restemos, entonces, vamos a tener esta diferencia. X y X en la base 8 menos PQP en la base 8. Y esto nos va a dar por resultado 4, 2, 4 en la base 8. Entonces, al restar, ¿qué tenemos? X menos P debe ser 4. ¿Qué es lo que tenemos? Ahí está. Y al tener X menos P4, vamos a ver qué valores posibles pueden tomar. P, P es dígito de mayor orden, entonces P debe ser diferente de 0. Comenzamos con 1. Cuando P toma el valor de 1, X, ¿cuánto vale? 1 más 4, 5. Cuando P toma el valor de 2, 2 más 4, X es 6. Cuando P toma el valor de 3, 3 más 4, 7. Ahora, por otro lado, dígito de segundo orden, Y menos Q debe ser 2. Y del mismo modo, Q. Q es un dígito central. Q sí puede ser 0. Q es mayor o igual que 0. Cuando Q toma el valor de 0, 0 más 2 y vale 2. Cuando Q toma el valor de 1 y vale 3. Si Q vale 2 y vale 4. Si Q vale 3 y vale 5. Y si Q vale 4 y vale 6. Y me quedo ahí todavía, ¿cierto? Q puede tomar el valor de 7, de 5, perdón, sí, porque 5 más 2 es 7. Ya no puede tomar más valores porque el siguiente Y sería 8 y eso no es posible. Por lo tanto, ¿cuántos valores tenemos para P? 3 valores. ¿Cuántos valores tenemos para Q? 6. ¿Cuántos números podemos formar entonces? 3 por 6, 18. Del mismo modo, si trabajamos con la primera expresión, ¿cuántos valores toma X? 3. ¿Cuántos valores toma Y? 6. 3 por 6, 18 también. 18 números, ¿no? clave, la letra B. ¿Ok? Bien. Para concluir, entonces, tenemos respuestas a los ejercicios propuestos. 1D, 2D, 3B, 4C, 5A, 6D, 7B, 8A, 9B, y 10B. ¿Correcto? Ok. Entonces, finalmente, vamos a la, encuesta.